Damas y caballeros, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Décimo primera entrega de La Aguja Hueca de Maurice Leblanc. No trataría Lupin de reanudar la ofensiva, pero la ceremonia se celebró en el día y la hora fijados, y Raimunda de San Begán se convirtió en la señora de Luis Balmerás. Era como si el propio destino hubiera tomado partido en favor de Bautrelet y refrendado el parte de la victoria. La multitud lo sintió así a tal punto que ese fue el momento en que brotó entre sus admiradores la idea de un gran banquete en el cual se celebraría su triunfo y el aplastamiento de Lupin. La idea resultó maravillosa y produjo entusiasmo. En 15 días se recibieron 300 adhesiones. Los institutos de París repartieron invitaciones a razón de dos alumnos de cada clase de retórica. La prensa entonaba himnos. Y el banquete resultó lo que debía resultar. Una apotiosis. Pero una apotiosis encantadora y sencilla, ya que era Bautrelet el héroe. Su presencia bastó para poner las cosas en su punto. Se mostró modesto como de ordinario. Un poco sorprendido por los vítores excesivos. Y un poco turbado por los elogios hiperbólicos en los cuales se afirmaba su superioridad sobre los más ilustres policías. Sí, sí. Un poco turbado. Pero también muy emocionado. Lo manifestó así en breves palabras que agradaron a todos y que pronunció con el rubor de un niño que enrojece cuando lo miran. Expresó su alegría y su orgullo. Y verdaderamente, por muy razonable, por muy dueño de sí que fuese, conoció en esa ocasión momentos de embriaguez inolvidables. Sonreía a sus amigos, a sus compañeros del Instituto Hazón, a Balmerás, venido especialmente para aplaudirlo al señor de Guevres, a su padre. Pero en el momento en que estaba terminando de hablar y tenía aún su copa en la mano, se oyó un ruido de voces en el extremo del salón y vieron a alguien que gesticulaba agitando un periódico. Se restableció el silencio y el importuno volvió a sentarse. Pero un estremecimiento de curiosidad se propagó por toda la mesa. El periódico pasaba de mano en mano y cada vez que uno de los invitados echaba su mirada sobre la página marcada, prorumpía en exclamaciones. ¡Que lo lean! ¡Que lo lean! Gritaban del lado opuesto de la mesa. En la mesa de honor, alguien se levantó. Era el padre de Bauterlet, quien se dirigió a tomar el periódico y se lo entregó a su hijo. ¡Que lo lean! ¡Que lo lean! ¡Que lo lean! Se oyó gritar más fuerte. Otros exclamaban, ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Lo va a leer! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Bauterlet, en pie, de frente al público, buscaba con sus ojos, en el periódico de la tarde que su padre le había entregado, el artículo que suscitaba semejante estrépito. Y de pronto, cuando vio el título subrayado, trastornaban sus ideas sobre la aguja hueca y señalaban los vanos de su lucha contra Arsenio Lupin. Con voz que la emoción alteraba cada vez más, leyó estas revelaciones sorprendentes que reducía a la nada todos sus esfuerzos. Trastornaban sus ideas sobre la aguja hueca y señalaban lo vano de su lucha contra Arsenio Lupin. Carta abierta al señor de Masiván de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes Señor Director, el 17 de marzo de 1679, insisto, de 1679, es decir, bajo Luis XIV, fue publicado en París un librito con el título El misterio de la aguja hueca. Toda la verdad denunciada por primera vez. Toda la verdad denunciada por primera vez. Cien ejemplares impresos por mí mismo y para la instrucción del sumario por el tribunal. Cien ejemplares impresos por mí mismo y para la instrucción del sumario por el tribunal. Toda la verdad denunciada por primera vez. Cien ejemplares impresos por mí mismo y para la instrucción del sumario por el tribunal. A las nueve horas de la mañana, este día 17 de marzo, el autor, un hombre muy joven, bien vestido, cuyo nombre ignoro, se dedicó a depositar este libro entre las manos de los principales personajes del tribunal. A las diez, cuando ya había realizado cuatro de sus gestiones, fue detenido por un capitán de la guardia, quien lo condujo al gabinete del rey y salió nuevamente a buscar los cuatro ejemplares distribuidos. Cuando quedaron reunidos los cien ejemplares, contados, ojeados con cuidado y comprobados, el rey los arrojó todos al fuego, salvo uno que él conservó para sí. Luego encargó al capitán de la guardia que condujera al autor del libro a presencia del señor de San Mar, el cual encerró a su prisionero en Pigenol, luego en el bosque de la isla de San Margarit. Este hombre no era otro, evidentemente, que el famoso hombre de la máscara de hierro. La verdad, o cuando menos, una parte de la verdad, jamás hubiera sido conocida si el capitán de la guardia que había asistido a la entrevista, aprovechando un momento en que el rey se había vuelto a un lado, no hubiera tenido la tentación de retirar de la chimenea, antes que el fuego lo alcanzara, uno de los ejemplares. Seis meses después, ese capitán fue recogido muerto en la carretera real de Gallón a Nantes. Sus asesinos lo habían despojado de todas sus ropas, olvidando, no obstante, en el bolsillo derecho, una alhaja que fue descubierta más tarde. Un diamante de extraordinario valor. Entre sus papeles encontró una nota manuscrita. En ella no hablaba nada del libro rescatado de las llamas, pero sí daba un resumen de los primeros capítulos. Se trataba de un secreto que conocieron los reyes de Inglaterra, perdido por ellos en el momento en que la corona del pobre Enrique VI pasó a la cabeza del duque de York, revelado luego al rey de Francia, Carlos VII, por Juana de Arco, y que convertido en secreto de Estado, fue transmitido sucesivamente de un soberano a otro por medio de una carta sellada y lacrada. Que se encontraba a la cabecera del lecho de muerte del rey difunto, con esta mención, para el rey de Francia. Ese secreto se refería a la existencia y determinaba el lugar donde se encontraba un formidable tesoro poseído por los reyes y que iba aumentando de siglo en siglo. La familia del capitán asesinado no concedió mayor importancia a esa nota manuscrita en la que aquella no vio más que una sencilla anécdota inventada de principio al fin. Pero 114 años más tarde, Luis XVI, hallándose prisionero en el temple, llamó a uno de los oficiales encargados de vigilar a la familia real y le dijo, Señor, ¿no tenía usted bajo el reinado de mi abuelo, el gran rey, un antepasado que servía como capitán de la guardia? Sí, señor. Pues bien, sería usted hombre. Sería usted hombre. Titubeó, pero el oficial terminó él mismo la frase. ¿Para no traicionarle? Oh, señor. Entonces, escúcheme. El rey extrajo de su bolsillo un librito, del cual arrancó una de las últimas páginas. Pero cambiando de idea, añadió, No, no, es preferible que yo lo copie. Tomó una hoja grande de papel, la cual rasgó para conservar solo un pequeño espacio rectangular, sobre el cual copió cinco líneas de puntos y de cifras que contenían la página impresa. Luego quemó ésta, dobló en cuatro la hoja manuscrita, la selló con lacres rojos y se la entregó al oficial diciéndole, Señor, después de mi muerte usted entregará esto a la reina y le dirá, de parte del rey, señora, para su majestad y para su hijo, si ella no comprendiese, sí, y si ella no comprendiese, usted agregará, se trata del secreto de la aguja y entonces la reina comprenderá. Después que hubo hablado así, arrojó el pequeño libro entre las brasas al rojo vivo que brillaban en el hogar de la chimenea. El 21 de enero, el rey subía al cabalzo. Dos meses necesitó el oficial como consecuencia del traslado de la reina a la consejería para cumplir la misión de que había sido encargado. Por fin, a fuerza de mañosas intrigas, consiguió un día verse en presencia de María Antonieta. Y de manera que ella pudiese comprender con exactitud, le dijo, de parte del difunto rey, señora, para su majestad y su hijo, y le entregó la carta sellada. La reina se aseguró de que sus guardianes no la vieran, rompió los sellos. Pareció sorprendida la vista de aquellas líneas indescifrables y luego, inmediatamente, pareció comprender. Sonrió con amargura y el oficial percibió estas palabras pronunciadas por ella. —¿Por qué tan tarde? —¿Por qué tan tarde? La reina dudó. —¿Dónde podría guardar aquel peligroso documento? —¿Dónde? Por último, abrió su devocionario y en una especie de bolsillo secreto que había en él mismo, entre el cuero de la encuadernación y el pergamino que lo cubría, deslizó la hoja de papel. —¿Por qué tan tarde? —¿Por qué tan tarde? —había dicho ella. —¿Por qué? —Es probable, en efecto, que ese documento, si le hubiera podido proporcionar la salvación, llegaba ya demasiado tarde, pues en el mes de octubre siguiente, la reina María Antonieta, a su vez, subía al cadalso. Mas aquel oficial, al ojear los papeles de su familia, encontró la nota manuscrita de su bisabuelo, el capitán de la guardia, del Luis XIV. A partir de ese momento, ya solo tuvo una idea, consagrar todos sus momentos libres a descifrar aquel extraño problema. Leyó todos los autores latinos, estudió todas las crónicas de Francia y la de los países vecinos, se introdujo en los monasterios, descifró los libros de cuenta, los cartularios, los tratados, y pudo así descubrir ciertas citas dispersas, a través de los tiempos. En el libro tercero de los comentarios de César sobre la guerra de las Galias, se relata que después de la derrota de Viridolix por G. Titulius Sabinus, el jefe de los caletas, fue llevado ante César, y que por alguna razón, reveló el secreto de la aguja. El tratado de St. Clair, subepte entre Carlos, el simple y Rol, jefe de los bárbaros del norte, hace seguir el nombre de Rol de todos esos títulos, entre los cuales leemos el del dueño del secreto de la aguja. La crónica Sajona, edición de Gibson, página 134, hablando de Guillermo, el del gran valor, Guillermo, el conquistador, relata que el asta de su bandera terminaba en una punta acerada y agujereada con una hendidura en forma de una aguja. En una frase bastante ambigua de su interrogatorio, Juana de Arco confiesa que ella posee todavía un secreto que tiene que decirle al rey de Francia, a lo que sus jueces responden, sí, sabemos de qué se trata, y es por ello que usted, Juana, perecerá. ¡Por el poder de la aguja! Por el poder de la aguja, jura algunas veces el buen rey Enrique IV. Anteriormente, Francisco I arrengaba a los notables del Abre en 1520, pronunciando esta frase que nos transmite el diario de un burgués de Honfío. Los reyes de Francia mantienen secretos que regulan la dirección de las cosas y la suerte de las ciudades. Los reyes de Francia mantienen secretos que regulan la dirección de las cosas y la suerte de las ciudades. Todas estas citas, señor director, todos los relatos que conciernen a la máscara de hierro, al capitán de la guardia y a su bisnieto, yo los he encontrado hoy en un folleto escrito precisamente por ese bisnieto y publicado en junio de 1815, la víspera o al día siguiente de Waterloo, es decir, en un periodo de trastornos en el que las revelaciones que ese folleto contenía tenían que pasar inadvertidas. ¿Qué vale ese folleto? Nada, me dirá usted. Y no debe concedérsele ningún crédito. Esa fue mi primera impresión, pero ¿cuál no sería mi sorpresa al abrir los comentarios de César en el capítulo indicado y descubrir la frase incluida en el folleto? Lo mismo sucede en lo que concierne al tratado de St. Clair sur Ebte, la crónica sajona, el interrogatorio de Juana de Arco y en suma, todo, todo lo que he podido comprobar hasta aquí. En fin, hay un hecho más preciso todavía que relata el autor del folleto de 1815. Durante la campaña de Francia, siendo aquel oficial de Napoleón, habiendo muerto su caballo, llamó a la puerta de un castillo donde fue recibido por un anciano caballero de San Luis. Y hablando con el anciano se enteró dato por dato de que aquel castillo situado a la orilla del río Crux se llamaba el castillo de la aguja que había sido construido y bautizado por Luis XIV. Y que por orden expresa suya había hornado con torresillas y una flecha que representaba la aguja como fecha llevaba y debe llevar todavía la del año 1680. 1680. Un año después de la publicación del libro y del encarcelamiento de la máscara de hierro. Todo se explicaba. Luis XIV, en previsión de que el secreto pudiera divulgarse, había construido y bautizado este castillo para ofrecer a los curiosos una explicación natural del antiguo misterio. La aguja hueca pues era ni más ni menos que un castillo de torresillas puntiagudas situado en la orilla del río Crux y perteneciente al rey. Y así, de buenas a primeras, se creería conocer ya el enigma y cesaban las investigaciones. El cálculo, pues, era exacto, puesto que más de dos siglos después el señor Bautrelet cayó en la misma trampa. Y es eso, señor director, a lo que yo quería llegar al escribir esta carta. Si Lupin, bajo el nombre de Anfredi, le alquiló al señor Balmerás el castillo de la aguja a la orilla del Crux, se alojó allí a sus dos prisioneros, fue porque admitía el éxito de las inevitables investigaciones del señor Bautrelet y como objeto de conseguir la paz que había pedido, le tendía precisamente al señor Bautrelet la trampa histórica de Luis XIV. Y por todo lo que antecede, llegamos a la conclusión irrefutable de que fue él, él, Lupin, haciendo uso exclusivo de sus luces, sin saber ni conocer otros hechos que los que nosotros también conocemos. ¿Quién logró, por el sortilegio de un genio verdaderamente extraordinario, descifrar el que parecía indescifrable documento? Y es que Lupin, último heredero de los reyes de Francia, conoce el misterio real de la aguja hueca. ¡Wow! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba todo esto! Ahí terminaba el artículo. Sí, sí, ya sé que estás perdido, ya sé que estás perdido, vamos a regresar nuevamente a estos párrafos de acá y vamos a aclarar los hechos que está contando este folleto. Pero vamos a terminar el capítulo. Ahí terminaba el artículo. Pero después de unos minutos, después del pasaje que se refería al castillo de la aguja, ya no era Bautrelet quien le daba lectura. Comprendiendo su derrota, aplastado bajo el peso de la humillación sufrida, había abandonado el periódico y se había hundido en su silla con el rostro oculto entre las manos. Jadeante y sacudido de emoción por aquella increíble historia, la multitud se había acercado poco a poco y se apretujaba en torno a él. Se esperaban con angustia temblorosa las palabras con que él respondería, las objeciones que iría formular. Pero no se movió. Con un gesto delicado, Balmerás le apartó las manos del rostro y le hirguió la cabeza. Isidoro Bautrelet estaba llorando. Tremenda historia. Tremenda historia y hemos llegado realmente al rollo del asunto. Te perdiste, estás perdido, no es para menos, no es para menos con la bomba que acaba de caer. Sí. A ver, déjame poner aquí el libro para no perderme un segundo. Perdón, un segundo. Yo tengo que poner mi marcador aquí. ¿No tengo marcador? Ok, vamos a poner marcador este niño. Sí, sí. Ya Lupin lo había dicho antes, pero le pasamos por alto. A ver, página 90, tercer párrafo, a mitad del texto de Lupin, durante la reunión con Bautrelet donde le dice, página 90, aquí está. Durante la reunión con Bautrelet que él le dice, tú no sabes, nadie sabe todos los recursos de que yo dispongo. Tres puntos suspensivos. Mira, coma, ese secreto de la aguja hueca que tú tratas en vano de descifrar, admite por un instante que constituye un tesoro formidable, inagotable, o bien un refugio invisible, prodigioso, fantástico, o bien, acaso, las dos cosas. Ya se lo había dicho Lupin. Tenemos que entender esta parte para poder continuar. Si no entiendes esta parte y claro, es mucha información, muchísima información. Como pueden ver, se trata de un secreto muy importante que pasó de un soberano a otro y concluyó con la última reina de Francia cuando la suben al cabalzo, a María Antonieta, y le cortan la cabeza. ¿De qué secreto se trata? Perdón. Solamente una persona intentó revelarlo publicándolo en un libro. No le dieron tiempo a divulgarlo. Fue apresado inmediatamente y recluido con una máscara de hierro. Quiere decir que la leyenda de la máscara de hierro se relaciona con esta historia que te estamos contando. Esos ejemplares, los 100 ejemplares, fueron quemados. Menos uno que fue rescatado por un guardia del rey que se lo llevó. Seis meses después, ese guardia fue encontrado muerto, asesinado. Pero los familiares, supongo yo que sean los familiares, encuentran en un bolsillo de las ropas de la víctima un diamante extraordinario que los asesinos no se dieron cuenta que traía consigo. Más importante aún que el diamante, es una nota manuscrita que deja el difunto con un resumen del primer capítulo de ese libro que había logrado rescatar. Pero los familiares no se dan cuenta de esa nota hasta que pasan unos 114 años después y que un descendiente de este hombre recupera esa nota. Bien, ¿me sigues hasta aquí? Bueno, 114 años más tarde, como te estoy mencionando, el antepasado de este hombre que sirve a las órdenes del último rey de Francia, es decir, de Luis XVI, confía a este soldado el secreto de la aguja, o mejor dicho, una nota con las cifras secretas para que éste se lo haga llegar a María Antonieta. La reina lo esconde en un bolsillo derecho de su devocionario, una especie, un librito de oraciones, textos, cuentos y poesías, poesías religiosas, pero el 16 de octubre de 1793, si no me equivoco, le cortan la cabeza a María Antonieta y ahí se pierde el secreto, el secreto de la aguja. ¿Y qué es ese secreto? Amigos, el secreto es un lugar, un sitio donde se esconde un tesoro extraordinario, una fortuna increíble, toda la riqueza que ha pasado de un rey a otro. Así que te puedes imaginar, te puedes imaginar lo que hay allá adentro. Por eso es que Bautrelete está llorando de rabia, de impotencia, porque Arsenio Lupin tuvo la genialidad de entretenernos, de crear todo un circo, un circo para distraernos de lo más importante. Como mismo hizo Luis XIV al construir el castillo de la aguja hueca. Es decir, ese castillo que nosotros pensábamos que era el escondite de Arsenio Lupin, que Arsenio Lupin nos hizo creer de que toda esta historia de la aguja hueca consistía simplemente en ese castillo que Bautrelete descubrió, entre comillas. Pues, todo eso fue un entretenimiento, un entretenimiento para que oculte, donde Lupin realmente nos distrajo para ocultar su gran propósito. por eso fue que estaba dispuesto a cuchillar a Bautrelete para recuperar esa nota porque indudablemente con esa nota es donde se debe de llegar a la verdadera aguja hueca del libro. Wow, 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 tremendo, tremendo, tremendo. Un pequeño intermedio para refrescarme la garganta y al regreso comienzo a leerte un nuevo capítulo, un capítulo físico del libro, es decir, el séptimo capítulo titulado El Tratado de la Aguja. Pero solamente vamos a leer el principio de ese capítulo para ya terminar con la entrega de hoy. A ver, estamos de regreso a página 132 del libro. Te voy a leer el principio del séptimo capítulo titulado El Tratado de la Aguja, solamente el principio. Las cuatro de la mañana. Isidoro no ha regresado al instituto. Ya no regresará hasta el término de la guerra sin cuartel que le ha declarado a Lupin. Así se lo ha jurado a sí mismo en voz baja mientras sus amigos se lo llevaban en un coche, completamente desfallecido. Juramento insensato, guerra absurda. ¿Qué puede hacer él, criatura aislada y sin armas, contra aquel fenómeno de energía y potencia? ¿Por dónde atacarlo? Porque es inatacable. ¿Por dónde herirlo? Porque es invulnerable. ¿Por dónde alcanzarlo? Porque es inaccesible. Las cuatro de la mañana. Isidoro Bautrelet pernocta en casa de uno de sus camaradas del instituto Hazón. En pie delante de la chimenea de su habitación con los codos apoyados sobre el mármol y el mentón sobre los dos puños contempla su imagen que le refleja el espejo. Ya no llora. Ya no quiere llorar más ni retorcerse en su cama ni desesperarse como lo ha estado haciendo durante dos horas. Quiere reflexionar, reflexionar y comprender. Y sus ojos no se apartan de los ojos en el espejo como si esperara duplicar así la fuerza de sus pensamientos. al contemplar aquella imagen pensativa y encontrar en el fondo de ese ser la imposible solución que no es capaz de descubrir dentro de sí mismo. Así permanece hasta las seis de la mañana. Y es poco a poco que, desprendida de todos los detalles que la complican y oscurecen, la pregunta se le plantea a su espíritu con toda sequedad, desnuda, con el rigor de una ecuación. sí, se ha equivocado. Sí, su interpretación del documento es falsa. Aquel documento, el manuscrito por el cual intentaron matarlo, aquel documento que encontraron al lado de la estola de Raimunda de San Begal cuando fue secuestrada. sí, su interpretación del documento es falsa. La palabra aguja no se refiere en absoluto al castillo de la orilla del cruz. Y asimismo, la palabra señorita no puede aplicarse a Raimunda de San Begal y su prima puesto que el texto del documento se remonta a siglos. Por consiguiente, hay que rehacerlo todo. ¿Y cómo? Una sola base de documentación resultaría sólida. El libro publicado bajo Luis XIV. Más de los 100 ejemplares impresos por aquel que debía ser Máscara de Hierro, solamente dos escaparon a las llamas. Solamente dos escaparon a las llamas. Dos libritos. Uno fue robado por el capitán de la guardia y se perdió. El otro fue conservado por Luis XIV, transmitido a Luis XV y quemado por Luis XVI, al que le cortaron la cabeza. Pero queda una copia de la página esencial, aquella que contenía la solución del problema o cuando menos la solución criptográfica. La que le fue llevada a María Antonieta y que ésta deslizó bajo la cubierta de su devocionario. Porque recuerda que Luis XVI quemó el libro delante del bisnieto de aquel capitán de la guardia. ¿Qué se hizo de ese papel? ¿Sería el mismo que Bautrelé tuvo entre sus manos y que Lupin le quitó por medio del secretario Bedrux? ¿O bien se encontraría aún en el devocionario de María Antonieta? Y entonces la cuestión se concentra en esto. ¿Qué se hizo del devocionario de la reina? Después de tomarse unos minutos de descanso, Bautrelé interroga al padre de su amigo, meritísimo coleccionista, al que a menudo llaman como técnico a título oficio y a quien recientemente el director de uno de los museos de Francia consultó para la formación de su catálogo. El devocionario de María Antonieta exclamó. Le fue legado por la reina a su camarera con el encargo secreto de hacer la entrega del mismo al conde de Fersen. Piadosamente conservado por la familia del conde se encuentra desde hace cinco años en una vitrina del museo Carnavalet. ¿Y estará abierto ese museo? Abrirá de aquí a veinte minutos. En el mismo instante en que se abría la puerta de la antigua mansión de Madame Sevin Isidoro Bautrelet saltaba de un auto con su amigo. Caramba el señor Bautrelet. Diez voces saludaron su llegada y con gran sorpresa suya reconoció a todo el grupo de periodistas que seguían el asunto de la aguja hueca. Uno de ellos exclamó Es gracioso todos hemos tenido la misma idea cuidado quizá Arsenio Lupin se encuentre entre nosotros quizá Arsenio Lupin se encuentre entre nosotros entraron todos juntos el director avisado inmediatamente se puso a su entera disposición lo llevó delante de la vitrina y les mostró un modesto volumen sin el menor ornamento y que en verdad nada tenía de objeto perteneciente a la realeza no obstante a todos les invadió cierta emoción ante el aspecto de aquel libro que las manos de la reina habían tocado en días tan trágicos y que sus ojos enrojecidos por las lágrimas habían contemplado no se atrevieron a tomarlo y ojearlo como si hubieran tenido la impresión de un sacrilegio Pautrelet esa es una tarea que le incumbe a usted tomó el libro con gesto ansioso la descripción correspondía exactamente a la que el autor del folleto había dado primero una cubierta de pergamino un pergamino sucio ennegrecido usado en algunas partes y por debajo la verdadera encuadernación en cuero rígido con qué estremecimiento buscó Pautrelet el bolsillo disimulado con qué estremecimiento sería eso una fábula o bien encontraría allí aún el documento escrito por Luis XVI y legado por la reina a su ferviente amigo en la primera página sobre la parte superior del libro no había bolsillo secreto alguno nada 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 murmuró Pautrelet pero en la última página después de forzar un poco la abertura del libro en la última página vio enseguida que el pergamino se despegaba de la encuadernación deslizó los dedos en el interior había allí algo sí sí había algo sentía sentía alguna cosa un papel exclamó victoriosamente aquí está es posible aquí está pronto pronto gritó alguien que espera usted bueno lea lea hay unas palabras escritas con tinta encarnada se diría que sangre sangre descolorida lea lea leyó a usted fersen para mi hijo 16 de octubre de 1793 maría maría antonieta y de pronto bautrelet lanzó una exclamación de estupor debajo de la firma de la reina había escritas en tinta negra dos palabras subrayadas dos palabras arsenio lupin chávez y 2 2 2 2 2 3 4 2 3